Son las delicias las que al amor Embriagan cuando se aman, dos en realidad Y así se gozan de placer y dicha Y se acarician con gran felicidad Si no me quieres, linda, dame la muerte Toma el acero, traspasa el corazón Mujer, mil veces la muerte prefiero Hasta quedarte en los brazos de otro amor Ya me despido del mundo Y a mis amigos les aconsejo Que no amen con pasión Porque son duras las penas de esta vida Ay, cual ingrato es amar y padecer Si no me quieres, linda, dame la muerte Toma el acero, traspasa el corazón Mujer, mil veces la muerte prefiero Antes que verte en los brazos de otro amor Sin rica Enенные Tener Transforma Los brazos de uno No lo he marcado inicial